Muy bien, estamos ya en vivo a través de la radio, de plataformas, de todas partes, en todos los lugares donde quiera que tú nos veas, nos escuches, gracias por estar con nosotros. Hoy me complace mucho presentar una charla, pues yo creo que, a ver, vamos a hacerla en síntesis, bonita, atractiva, completa y todo, aunque él esté en el coche, y le agradezco mucho este espacio, porque está de estreno, y ahorita nos va a contar, estoy con Emiliano Zurita, ¿cómo estás Emiliano? Muy bien, muy bien, qué gusto estar aquí, aunque sea desde mi coche, que ando aquí en llamada. ¿Dónde te caché? ¿Dónde andas? A ver, porque sé que estás trabajando mucho, pero ahorita, ¿a dónde vas? Andas en el coche, vas, vienes, ¿a dónde ibas? Estoy aquí en el set, de hecho, aquí al ladito me metí al coche, porque estamos en la producción de Cómo Servir Soltero para Amazon. Veo que ya van en la segunda parte, oye, entre todo esto, que les fue muy bien con Amazon, que están muy felices, ¿verdad? Ya van por la segunda parte. Sí, sí, por fortuna, a la gente le gustó muchísimo la primera temporada, entonces, pues Amazon nos renovó para la 2 y 3, entonces aquí andamos dándole, estuvo, bueno, ha estado rudo, porque pues es mucho trabajo, pero estamos más que felices. Oye, ¿y realmente tu hermano y tú sí se esperaban ese éxito? O sea, ¿realmente tu hermano y tú sí dijeron, no, hombre, sí, vas a ver, vamos a ir por la primera, segunda y tercera? O dijeron, vamos a darle y hasta donde el viento nos lleve, ¿o qué? ¿Cómo fue? Pues yo creo que siempre haces todo esperando la mejor respuesta del público, pero para nosotros fue hacer la temporada 1 lo mejor que pudimos y espera que la gente la reciba bien y por fortuna sí fue. Y están, bueno, tú estás ahorita también con todo, ¿eh? Porque yo sé que estás muy involucrante en la producción, en teatro, en cine, el baile de los 41, también ahorita este reciente, luego en teatro, creo que vienes con qué jarabe de palo, ya está, o ahí van, o a ver, cuéntanos un poquito, ahorita entramos de lleno al estreno de la película. Este, pues todavía estamos ahí trabajando en diferentes proyectos que por la pandemia obviamente hemos tenido más tiempo de trabajar en ellos, pero sí ha sido más difícil moverlos y pues nada, seguimos, seguimos chambeando, ahorita estamos concentrados en la serie y obviamente yo en el estreno de No Porque Me Enamoro y estoy muy feliz que se hayan juntado las cosas hasta ahora. Es lo que dicen, fíjate, cuando se te viene de repente una cosa buena y todo, se vienen así como todas, un montón de cosas juntas y yo creo que es el resultado, no es casualidad, no es suerte, Milano, porque la suerte se levanta a las 5 de la mañana, está llena de trabajo y sobre todo de mucha acción y creo que han venido trabajando tanto tú, tu hermano, toda la familia, vienes de una dinastía muy importante y creo que eso también es fundamental porque mucha gente dice, no, pues qué privilegio, la tiene más fácil. ¿A ti cómo te ha sentado esto? Porque también es una responsabilidad de un paquetón tremendo. Claro, pues por mí sí me siento extremadamente privilegiado, obviamente he tenido una gran, gran escuela en mi casa y un gran apoyo para poder lograrlo, lo que he logrado en mi carrera hasta ahora. Y estoy, pues más que agradecido con toda mi familia que me ha apoyado y toda la gente que me ama por darme estas oportunidades. Y al mismo tiempo creo que, pues me siento muy bien de que he podido crear mi propia carrera, este, apenas voy empezando, pero, pero lo que te digo que me hace muy feliz es ver que se está estrenando esta película, que además fue la primer película que pude hacer en mi carrera y al mismo tiempo el baile y la serie. Y creo que, como dices, dentro del privilegio que me ha tocado, también he sabido invertir el trabajo necesario y creo que eso es a lo que me ha llevado. Oye, sí, no porque me enamoró, me fui a verla, me fui a ver la película, ya te vi en el papel de Gabo, este, que está tremendo, ya también escuché algo ahí de que sí, siempre tiene que haber así como un referente y que tu referente para interpretar al Gabo fue Maluma, ¿no? O sea, pero, pero, ¿qué te llevó a ti a aceptar? A ver, primero te llega el personaje del Gabo, no porque me enamoró, que está tremendo, este, pero ¿qué te lleva a aceptar este papel? Pues desde que lo leí, me di cuenta que era un personaje con el que me iba a poder divertir mucho, que lo iba a poder construir desde cero y, sí, divertirme, volverme loco en el set, crear un personaje extravagante y además conté con, pues, un gran director que es Santiago Limón, que desde el primer casting dije, ah, él tiene una visión muy específica y me gustó y además quería, pues, explorar lo que era hacer comedia, ¿no? Y ya entrando al proyecto tenía un gran, gran equipo detrás de cámaras que ya tenían unas grandes ideas de cómo iba a ser el pelo, los tatuajes, el vestuario, todo y, y de ahí, pues, nos fuimos agarrando y, y sí, de hecho, nos dimos cuenta que un buen referente era Maluma porque era este reguetonero moderno que ya es como muy de show y, y de que los neones y tigres y no sé qué y, y de ahí nos agarramos un poquito. Y, oye, pero muy egocéntrico que es Gabo, tiene eso, sí, puedo, puedo creer y pensar que lo que tú tendrías de ese personaje porque se ve que lo disfrutaste mucho, se ve que estabas muy divertido, este, al menos eso transmiten también ahí, que la seguridad, la seguridad puede ser la única, el único check que yo le doy así a Gabo porque, ay, no, por Dios, más hombres así tan egocéntricos, no. Lo bueno es que creo que Gabo, para él, es el héroe de la historia y creo que eso es lo chistoso, ¿no? O sea, que dices, es eso, tal vez a todo mundo le gustaría tener esa seguridad porque es demasiada, pero para mí fue eso, fue buscar qué podríamos encontrarle a Gabo, una que fuera divertido sin que se salga de tono porque aparentemente tienes este mundo de, de estas chavas que es muy normal, que la gente se puede identificar muy, muy bien y al mismo tiempo tienes, ajá, tienes este mundo tan extravagante que dices, ok, a ver cómo le hacemos para que no sea demasiado absurdo y creo que logramos llegar a ese punto y al mismo tiempo buscarle, pues algo que lo redima de alguna manera, ¿no? Porque obviamente es el villano, obviamente es una mala persona en muchos aspectos, pero creo que para él, como te digo, es el héroe, para él le está haciendo el favor a todo el mundo, él es un tipazo y entonces vas buscando eso que dices, este güey no sabe de lo que está hablando, pero está chistoso ver ese lado de él, que para él, él es el bueno. Claro, pero tú como amigo jamás, oye, es que no podemos espoilear mucho, ¿verdad? No podemos, no podemos, pero como amigo no haces lo que hace Gabo, ¿estás de acuerdo? Claro, claro, pero eso es lo, yo interpretando al personaje siempre le tienes que buscar una razón para que no sea malo por ser malo, ¿no? Y dices, pues en la mente de Gabo dice, güey, pues quiero cuidar a mi amigo, aunque, y también me va a beneficiar a mí y todo, pero pues, pero pues todos ganamos, ¿no? Y dices, no güey, no va por ahí. Claro. Y creo que eso es muy divertido verlo. Que seguro lo vamos a ver en la vida real. Oye, ¿qué crees que hubiera dicho tu mamá de verte así tan divertido con este personaje? Yo creo que Cristian te hubiera disfrutado mucho, creo que se hubiera reído mucho y te hubiera dicho, hijo, por favor no llegues a ser como Gabo nunca con las fans. Claro, no, yo creo que se hubiera divertido muchísimo, creo que es que es el tipo de comedia que que le gusta, que siempre mis papás y mi hermano siempre me han dicho de no importa lo que hagas, sea comedia, drama, ridículo, absurdo, todo tiene que ser desde un lado honesto, ¿no? De tomártela muy en serio y dejar que la comedia surja de las situaciones en las que están. Y creo que eso lo intenté hacer y espero que que me haya salido bien. Y sí, creo que le hubiera gustado mucho. Y hoy, de hecho, voy a ver la película con con mi novia y con mi papá. Así que creo que va a ser divertido ver sus reacciones también. Ah, mira, apenas tu papá, te iba a preguntar, o sea, don Humberto Zurita, apenas la va a ver. Entonces, no, no te ha visto, no tiene idea de nada, no ha visto cachitos, nada. La vio conmigo, este, que yo tampoco la he visto finalizada, la vimos en un primer corte, bueno, no primer corte, un corte ya bastante avanzado, pero no final, hace ya como un año. Entonces, pues va a ser la primera vez que la vemos al 100. Entonces, creo que en cualquier, en cine, tele, la diferencia de 99% a 100% es inmensa. A ver más. Sí. Yo creo que, yo creo que te va a disfrutar mucho. Sé que tú aparte, no aparte, sino que por, por petición también de tus padres, evidentemente, todos los papás nos piden, mi hijito, por favor, si es lo que quieras, si quieres cantar, ser artista, está bien, pero por favor, estudia. Te pidieron una carrera y sé que eres arquitecto, ¿no? También. Así es. Pero no te ves construyendo casas, ¿no? No, yo terminé mis estudios cinco años, este, me gradué y decidí que tal vez no quería ejercer y entonces empecé a, bueno, primero me junté con mi hermano para hacer la casa productora que tenemos, Addiction House, y de ahí empecé a trabajar como actor y ya, con eso. Ahí se va, es que sí, es que es imposible, yo decía, pues es que como si lo traen en la sangre, o sea, desde tu abuelita, ¿no? La mamá de Cristian, desde tu abuela, este, tu hermano, tu papá, todo mundo, tu hermano es economista, ¿no? Sí, 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 estudió economía y administración de empresas. No, pues mira, ahí está, ahí sí le va a servir al negocio. Y entonces el arquitecto diseña la oficina, ahí le dices a tu papá, ahí se usó, ¿no? Pero ahí está usada la carrera, ¿no? Sí, yo lo que pude, por lo menos en la primera obra de teatro que produje junto con mi hermano, hice la escenografía de la obra, entonces ojalá pueda seguir haciendo eso si seguimos haciendo más teatro. Y le sigue sacando partido, pero definitivamente lo traen en la sangre, y esto es parte del crecimiento, pero ahí va, Emiliano, porque pues es el baile de los 41, es, ha sido, ahora como sobrevivir soltero, ya viene, van por dos, tres temporadas, la productora, pero ¿tú dónde te sientes más feliz? O sea, ¿qué te llena más? La actuación, el producir, el guión, ¿qué te llena más? Yo creo que, digo, son distintas, pero ahorita que estoy dirigiendo me gusta muchísimo esa parte, se me hace muy, igual que como productor, creo que lo padre de eso es que puedes ver el avance de todo un proyecto, desde los primeros inicios hasta el final, y en verdad es tu visión la que se proyecta, aunque es mil veces más estresante, y como actor creo que disfruto el proceso muchísimo, es algo que por la pandemia no he podido hacer ya en un ratito, pero estoy muy emocionado de seguir actuando y pues explorando diferentes personajes y diferentes géneros, creo que eso es mi pasión. No, y yo creo que lo has reflexionado bien, porque hemos tenido tiempo todos y de sobra, ¿no? En esta pandemia, que pues no eran vacaciones, era ir hacia adentro, ir preparando proyectos nuevos, como te digo, todo esto que ha sido una consecuencia de lo que has venido trabajando y preparando, pero ¿cuál fue tu mayor aprendizaje en este momento? Donde todos nos dimos cuenta que no hay seguro nada, absolutamente nada, para nadie, y la vulnerabilidad de la que estábamos todos. ¿Qué fue lo que tú más aprendiste en este momento? Pues yo creo que apreciar mucho el tiempo que tienes y las situaciones en las que estás, creo que es muy fácil enfocarte en lo que todavía no has logrado, o en lo que no te parece, especialmente como actor o como creador en general, siempre hay un paso más, ¿no? Siempre es de, ah, bueno, ya quedé en la película, pero ojalá salga bien el personaje, y ojalá salga bien la película, o vendí algo, pero ojalá sí la venda a un buen lugar. Hay tantos pasos que es muy fácil perderte en eso y nunca decir, ya logré ciertas cosas, y estar feliz en el momento, y creo que este momento de pausa sí ayudó mucho a decir eso, ¿no? Tomarte dos segunditos, tomarte el tiempo que necesitas para darte cuenta qué tanto has logrado, y aunque quieras lograr mucho más, estar orgulloso y feliz del momento en el que estás. Eso, lo que acabas de decir es, claro, es estar en el momento presente, sin ir correteando lo que todavía no sabemos que va a pasar, y si alcanzaremos a verlo, estar mejorando el presente. Oye, sé que te está costando sobrevivir a la soltería, pero sí sigues, o sea, tienes novia, pero soltero. Boda no hay, ¿verdad? Boda no hay, todavía. Boda no hay. Soltero, feliz, ¿te sienta bien? ¿Sigues viviendo con tu hermano? No, vivo con mi novia ya. Ya, vives. Entonces, vamos bien con eso, y igual, de todas maneras, recaudamos suficientes historias de la soltería como para la serie, así que eso no hubo ningún problema. Ahí hay pie, hay material para rato. No, ¿sabes por qué te lo digo? Y yo los veía así, tanto a ti como a Sebastián, como que dije, el día que ellos se casen, van a tener sus matrimonios bonitos, que es difícil, en el medio del espectáculo tú naciste en esa cuna, y no es fácil por tantos inventos que luego le salen a los artistas y las revistas amarillistas, pero a pesar de todo, tus papás siempre capotearon todas esas cosas y notas rojas, y mantuvieron un matrimonio muy bonito y unido y sólido, y creo que cuando ustedes den ese paso, pues tienen esa escuela, ¿no? Definitivamente. Claro. Sí, digo, es algo que siempre estuve expuesto con mis papás y mi familia, que pues tienes que saber con quién estás, qué es lo más importante, y tener una clara división entre tu vida profesional y tu vida privada. Creo que eso es lo más importante, y es algo que siempre quiero mantener como lo hicieron mis papás. Y maduré, sabes que me encantó conocerte, que sea un ratito, que sea en el coche, en esta charla, yo sé que tienes que seguir grabando cómo sobrevivir soltero en esta segunda temporada, te quiero agradecer mucho y decirte algo, hoy más que nunca admiro a tu madre, a los dos, pero a tu mamá todavía más, porque soy mujer, porque tengo hijos, y porque hoy que te veo a los ojos a través de esta pantalla, Emiliano, digo, qué bien lo hizo, Cristian, porque, y digo, son los dos, o son los dos, pero también tú y yo sabemos, y tu hermano, que la que siempre estaba, y la que siempre estuvo, y te digo porque he visto todas sus historias, sus entrevistas y todo, fue Cristian. Cristian Bach dejó de hacer entrevistas, novelas, y decía siempre, no había proyecto más importante para mí, si era una novela y me iba a alejar mucho tiempo de mis hijos, nada valía la pena por yo no dejarlos a ellos. Y hoy la admiro más que nunca, porque creo que eso vale todo, y aquí está, eres el reflejo precisamente de lo que era tu madre. Mil gracias, qué bonito escuchar eso, pero en verdad te agradezco mucho. Así que, mis respetos, mi cariño para ti, para tu familia, para esta dinastía tan bonita, que sigan por ahí los éxitos en estos pasos, y pues sí, es un privilegio, pero también es toda una responsabilidad, y creo que lo están asumiendo bastante bien. Muchas felicidades, los vemos, bueno, te vemos a ti en este proyecto ahora, no porque me enamoro, se pueden enamorar del Gabo, tengan cuidado con los Gabos que andan por ahí, de artistas en el mundo, por favor. Y pues nada, felicidades por este proyecto, Emiliano. Gracias por estar aquí. Mil gracias, qué gustazo. Te mando un abrazote. Un beso. Bye, bye. Muchísimas gracias. Gracias, amigo.